Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día en una nueva review del Campeonato de Francia de Beatbox de 2019. Y seguimos con los cuartos de final. Y en esta segunda batalla de los cuartos de final se enfrentarán Alexiño contra Arthur Van. A estos dos beatboxes ya les conocemos de la ronda anterior, pero a Alexiño ya le conocemos todos por ser el campeón del mundo. Me parece que ya lo comenté en el vídeo anterior, pero creo que es el único campeón del mundo que ha vuelto a su campeonato nacional a intentar ganarlo. No sé cuál es la motivación de este chaval, no tengo ni idea, no puedo entenderlo. Desde luego es un campeonato que ya ha ganado. Supongo que él ve un reto en esa competición porque está viendo a los nuevos competidores y ve que son absolutamente élites. Pero también es cierto que dentro de los cuartos de final que le podían tocar, Arthur Van no es de los más duros. No significa que sea malo, sino que, Dios mío, si le llega a tocar contra algún otro hubiese sido bastante más complicado. De todas maneras, tiene un nivel absolutamente brutal, así que no tiene miedo absolutamente a nadie. Por otro lado, a Arthur Van le ha venido una bien dura. Como ya os he dicho antes, podía haberle tocado contra una persona con algo menos de nivel, pero no, le ha tocado enfrentarse al campeón del mundo. Así que tampoco estoy muy seguro de cómo lo enfrentará. En Francia tampoco tienen miedo absolutamente a nadie y encaran a todo el mundo para reventarlo como puedan. Con lo cual, en ese aspecto estoy seguro de que lo va a dar todo. Ahora bien, ¿qué puedo hacer contra él? Pues... Es complicado que pueda hacer algo. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? ¡Que os suscribáis al canal! ¡Que os suscribáis un poquito! Así me ayudáis a mí, me ayudáis de una forma maravillosa y fantástica. Y podemos seguir trayendo competiciones, trayendo vídeos, trayendo absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del beatbox. Para que aprendáis, aprendáis. Porque de aquí viene una analítica. Yo veo este vídeo por primera vez con vosotros y después llega la analítica donde os explico qué es lo que pasa en la batalla y cómo al final mejorar vuestras rutinas, vuestras preparaciones para competiciones para su uso o para lo que sea. Pero estamos aquí para ver esto. Así que no me voy a liar más y vamos a pasar con el vídeo. Empieza Arturban. Esto es un 7-8. Empieza Arturban. Esto es un 7-8. Félindra, tête de tigre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Un peu de stretching, on y va, c'est parti hein, allez hop là Non Fallait se brosser les dents Youssef Oula, oula, oula C'est là on se dit qu'est-ce qu'il va faire Va-t-il sortir un truc ? Las rondas son muy buenas, pero no tiene conexión ninguna es lo que hace Ok Fini les plaisanteries And you think you are funny ? Jérémy Diaz 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 Youssef Jérémy Diaz Alexinho, que pasa de justicia. Alexinho. De justicia. Faire du bruit pour Alexinho, si vous voulez. Que chéche. Il l'a mis en danger. Parce qu'il ne s'est pas démonter. Il a mis le champion du monde en danger. Oh non, plus que ça. Plus que ça. Faire du bruit pour Artur Ball. Aie 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 aie. Oh yeah. Eh, c'est un battle digne. Dune finale. Dune finale. Je pense qu'il le mérite. Si c'était pas facile de tomber face à Alexinho. Ojo, es una movida muy bestia lo que podía haber pasado aquí. Je pense qu'il s'est bien défendu. Il le mérite encore une fois. Que Artur Ball se cargase al campeón del mundo. En los cuartos de final del campeonato de Francia. Oh la 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 la. Bien joué. Aie aie. Aie aie. Ojo repito por si no se ha oído. Lo que podía haber pasado aquí es muy heavy. Que un beatboxer francés no tan conocido a nivel internacional. O sea, yo sé de él, pero tampoco te creas tú que le sigo demasiado. Se cargue. Al campeón del mundo. En un campeonato nacional. En los cuartos de final. O sea, eso. Eso podía ser escandaloso. A ver. Hay que tener en cuenta, bueno, que las batallas muchas veces. No. O sea, los mejores del mundo no siempre tienen su mejor día o sus mejores batallas. Y pueden perder contra cualquiera. Eso es cierto. Pero sí que hubiese dado la vuelta a todo. Y esto demuestra para mí el nivel brutal que hay en Francia. Un 3 a 2, gente. Un 3 a 2. Y para mí se lo llevaría... Yo se lo daría a Alexinho por el tema de las transiciones y de la coherencia que ha habido entre las rondas. Pero desde luego las técnicas que ha hecho Arthur Van son escandalosas. Y posiblemente son superiores a lo que hemos visto a Alexinho. Claro. Ahora está el factor de qué valoras más. Si esa coherencia dentro de las rutinas, que para mí es tremendamente importante. Por eso seguramente hubiese votado a Alexinho. O esa parte técnica donde Arthur Van está a un nivel altísimo también. En este caso se ha valorado eso y ya está. Y nos quedamos con ello. En cualquier caso. No me voy a liar más. Vamos a ir con la analítica, gente. Vamos con la analítica y vemos qué es lo que ha pasado. Vale. Nos vemos ahora. Que viene por ahí la analítica y me atropella. Chao. 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 Gracias por ver el video.